TRIGGER 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 ¡Sakurai Senpai! ¿Qué pasa mi amor? TRIGGER TRIGGER ¿TRIGGER Uso Kiko? TRIGGER TRIGGER Ambos ya se conocían TRIGGER Mucho tiempo más tarde... TRIGGER 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 ¿Por qué exhibes mis problemas en la calle? ¿Por qué les dicen ACABO DE SALIR DE LA TRIGGER 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 ¿Qué manera de darle la bienvenida? TRIGGER ¿De? ¿Dónde vas a ir, Senpai? ¡Urruz! ¡¿Nani es donde este vaca, Usaki?! ¡Cálmate, cálmate! TRIGGER Si, tío, se lo toma muy a pecho TRIGGER 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 Mejor ya cierra la boca TRIGGER ¡Vete al carajo! ¡OH! ¿Sempai,今日はなんでそんな冷たいんすか? Kibundo ¿Nanすか?! ¡HONE MAEVA相てしてくれたじゃないすか? ¿They dijo? ¿Qué balbuceas ahora? Muy bien, ok, ¿sabes qué? Eres terrible Ay, no, eso no me dio risa, eso me pasó una vez ¡Ya cállate! Bueno, que más está Muy bien, ¿quieres ponerse psicológico conmigo? ¡Todo está bien! ¡Apúdrete! ¡No lo vuelvas en nuestra contra! ¡Está bien! ¡Lo entiendo! Pero el senpai es muy fuerte, ¿verdad? ¡Mamá dice que si un hombre no se casa antes de cumplir 35, está estropeado o es gay! ¡¿QUÉ?! No, 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 no... ¿Esto es algo divertido? Si, si el senpai se ve en un lugar extraño, es divertido, ¿verdad? ¿No es eso? Oh, entiendo... ¿Quieres que te pruebe lo contrario? ¡Étida DVD, o algo que compre Cloud Genpa, That would be a super laugh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ BALATED!!! ¡Ey, yy, 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 yy! ¡Ya, yy, yy! ¡Ah, mucho tiempo más tarde! ... Fuzake... ¡¿Qué? Si fuera una persona que hay, déjame. ah, ¿está bien? ¿Hitori-Ega? a Barry no le importa, ¿o sí Barry? a Barry no le importa, ¿o sí Barry? a Barry no le importa, ¿o sí Barry? oiga la señora se echó gas de aro empieza a molestarme ah, senpai, ¿yo me gusta un poco? ¿Una hoja más tarde? ¿Qué sucede aquí? y ahora el momento que el público ha estado esperando jajaja, qué gracioso ¡Cállese y tome mi dinero! bueno, ya di suficiente pero creo que me gusta más tarde creanme, ciudadanos todavía no han visto nada ahora tu vida está más excitante vayase al diablo vayase al diablo lo siento no preguntes no preguntes por dios no preguntes gracias candi es bueno que lo aprecien vaya 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 que tenemos aquí pero es que estoy muy incómodo ahora mismo no se ni como ponerme en la silla te lo juro se me resbala el culo mira mi papá debe ser panadero porque hace unos bizcochos deliciosos 2000 años más tarde esta chica suena como un enorme dolor en el trasero de verdad créeme que no creo que sea buena idea yo no lo hice fue tu culpa explícale estas chingaderas oye otra vez por favor oye otra vez ya cállense pendejos fin fin sí sí no sí no ¡Suscríbete!